Hola a todos, espero que estén muy bien. Imagínense que hace unos días empecé a pensar cuántos cuentos más iba a leer, porque se acerca el cuento 200, creo que es como dentro de cuatro días o algo así, entonces dije, pues podría ser una buena cifra para dejar la lista de reproducción así, de 200. Y yo siempre hago como preguntas, no sé, a Dios, al universo, a los ángeles, en lo que crean ustedes, bueno, a esa fuerza superior. Y por lo general recibo respuestas de alguna forma. Ese día que pregunté sobre los cuentos, llegué a cantar a Cristo Rey y Ale, la pianista, que es un espectáculo de persona, me dijo, ay, Anita, yo te tengo un libro que me leían a mí cuando niña y me encantaba y yo no sé qué. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, pues si ese libro me llega antes de los 200 cuentos, pues debe ser que debo seguir leyendo. El caso es que ayer volví a Cristo Rey y Ale me tenía este libro. Así que este primer cuento del libro que me prestó Ale está dedicado especialmente para ella. Ayer me dijo que este cuento era su favorito. Así que Ale, con todo mi amor, muchísimas gracias. Este cuento es para ti. La piedra de la felicidad. En contratación, por primera vez en mucho tiempo, se iba a sentir la alegría y la felicidad. Por lo menos, eso era lo que prometía el pregonero que recorría el pueblo donde habitaban las personas enfermas de lepra, que venían de diferentes partes de Colombia. La lepra era una terrible enfermedad que atacaba diferentes partes del cuerpo y era altamente contagiosa. Por eso era necesario enviar a quienes la padecían a un sitio que estuviera preparado para recibirlos y mantenerlos alejados de quienes no estaban enfermos. Esa tarde, el pregonero se fue por todas las calles del pueblo anunciando que el circo de los hermanos García acababa de llegar a contratación, prometiendo los momentos más felices y divertidos de toda la historia del lugar. En ese pueblo habitaban pastuzos, costeños, boyacenses, llaneros, en fin, personas de diferentes partes del país que tenían en común entre sí su enfermedad. Llegaban allí sin su familia, sin sus amigos, lejos de su tierra de origen, todo por culpa de la lepra. Ahora su nueva familia eran los otros leprosos que llegaban en las mismas condiciones. Al escuchar la noticia del circo, entre la gente hubo dudas, sorpresas e incredulidades. No era fácil creer que después de más de 80 años, un circo llegara a contratación así, de buenas a primeras. Contratación es un pueblo pequeño metido entre las montañas de Santander, al cual no se acercaba nadie. Las personas que llegaban lo hacían para quedarse porque estaban enfermas de lepra. Poco a poco, los habitantes de contratación se fueron acercando al gran potrero en el que reposaba ahora la cubierta móvil de los hermanos García. Las horas se hacían interminables mientras todo el pueblo esperaba el debut del circo. Finalmente, las graderías cubiertas por la carpa multicolor se encontraban activorradas de gente, toda con la esperanza de que las payasadas les dibujara una sonrisa en sus caras y que se quedara marcada para siempre en sus corazones. Las luces de la tribuna se apagaron mientras se encendía un gran reflector que iluminó la arena central. En ese momento, y luego de una fanfarria que llenó de suspenso a los espectadores, apareció el maestro de ceremonias vestido con un smoking, cuyo color desteñido daba cuenta de todas las plazas donde habían llevado felicidad. Y así, uno a uno, el presentador fue dando entrada a cada número. Primero vinieron Flechita, Pepita y Panzón, quienes con puntapiés, palmadas y tortas en la cara, hicieron destornillar de risa al público. Después vino el espectáculo de equilibrismo en el que una hermosa y repuesta contorsionista y un joven atlético, con sus movimientos peligrosos en las cuerdas y maniobrando en los columpios elevados, hicieron contener el aire a todos, mientras el sonido de un redoblante llenaba el momento de más misterio. Luego, como salido de la nada y seguido por una espesa nube de humo, apareció el ceremonial mago, quien con sus pases, sus palabras, sus pañoletas de colores, realizó sin cansancio múltiples actos de magia, sorprendiendo a los asistentes que nunca lograron encontrar la trampa. Tal vez sería porque se trataba de real y verdadera magia, sin trucos. Magia indescriptible e inexplicable. Nuevamente, Flechita, Pepita y Panzón hicieron reventar de risa a los habitantes de contratación con nuevas bromas, chistes y payasadas. Por último, el tatatarataratara, propio de la música del circo, acompañó una coreografía en la que los equilibristas, payasos, mago y el mismo maestro de ceremonias tuvieron una participación especial. El público estaba emocionado. Todas las personas rieron a carcajadas con todas las payasadas. Se asustaron con las pruebas extremas de los equilibristas y sus corazones se extasiaron con el baile. La gente de contratación estaba tan feliz y tan contenta con el circo que ningún día se perdió la función. Allí estaban siempre muy puntuales para disfrutar de la alegría del circo. Aunque se sabían los números y los chistes de memoria, continuaban asistiendo al circo con la misma felicidad con que lo hicieron el primer día. A los artistas los emocionaba mucho ver el circo a reventar cada día, cosa que nunca pasaba en ningún otro pueblo, donde con el paso de los días las graderías se iban desocupando hasta que llegaba el momento en que ya nadie iba y el circo debía seguir su trayecto hacia otra población. Un día, a pesar de la gran acogida del espectáculo, los hermanos García sabían que había llegado el momento de marcharse para continuar con su recorrido por otros pueblos. Los camiones estaban en fila y todos los trabajadores estaban terminando de cerrar y montar los baúles con todos los instrumentos musicales, herramientas, vestuario, maquillaje, carpa, en fin, las cosas con las que el circo recorría todos los rincones del país. El director en persona estaba coordinando la salida del circo del pueblo. Tres cuadras habían recorrido todos los del circo en sus camiones cuando una gran cantidad de personas se atravesó en el camino. Juan, un habitante de contratación, se interpuso en el camino de los camiones sin ningún temor a ser atropellado. —¿A dónde creen que van? —dijo este hombre que lideraba el grupo de manifestantes. —¡Vamos para Oiva! —replicó el director con total seguridad. —El circo tiene que continuar su gira —agregó. —¡Al diablo Oiva y todos los demás! —sentenció el líder. —Ustedes no pueden salir de este pueblo jamás. Todos los del circo estaban consternados por la situación. Allí estaban todos los fieles seguidores de contratación decididos a no dejarlos salir del pueblo nunca. El director preguntó las razones de esa amenaza. No comprendía lo que sucedía. Sí sabía que los integrantes del circo no habían hecho nada malo. —¡No, señor! Lo malo viene ahora —dijo una pequeña niña, que era la que más disfrutaba con el circo. —¡Nadie volverá a reír! —concluyó mientras una lágrima se bajaba por su mejilla. Todos los manifestantes comenzaron a gritar arengas y frases, exigiéndole al circo que se quedara en contratación para siempre. —¡Que se queden! ¡Que se queden! —gritaban en coro todos los del pueblo. —¡Que viva la alegría del circo! —gritaba un costeño con toda la fuerza de su voz. —¡Que viva! —respondían sus vecinos con total convencimiento. El director del circo y toda su gente no sabían qué hacer. El pueblo estaba empeñado en que las funciones de alegría y de color continuaran. Por nada del mundo querían regresar al mundo de dolor y del olvido. El escándalo continuaba sin que se viera ninguna solución posible cuando llegó al sitio el corregidor de contratación y preguntó qué estaba pasando. —¡Los leprosos queremos pasarla sabroso! —gritaban todos los habitantes en son de protesta. —¡Que se queden! El corregidor, queriendo arreglar el asunto, invitó a una reunión a su despacho a la cual asistieron Juan, el líder del pueblo, el cura de contratación y el señor García, director del circo. Al mandatario le parecía imposible que sucedieran estas cosas. Todos aceptaron ir a la reunión, aunque en el fondo sabían que no habría una solución fácilmente. La cosa se estaba poniendo color de hormiga. Todos hablaban al tiempo e intentaban convencer a la otra parte de que cada uno tenía la razón. Hasta cuando apareció en el despacho del corregidor, Rodrigo, el mago del circo, argumentando que él tenía la solución. Con un poco de misterio y todo el poder de su magia, Rodrigo aseguró que tenía el truco perfecto para que la felicidad se quedara a vivir en contratación y para que el circo pudiera continuar su recorrido. Parecía la solución perfecta al conflicto, y lo mejor era que sólo necesitaba una pala, un ayudante y su maletín. —No, no nos estás engañando —preguntó con sospecha Juan, el líder del pueblo. —La confianza es lo primero para ser felices —replicó Rodrigo sin asomo de molestia por el comentario. Viendo que era la única salida a la discusión, todos decidieron aceptarla y siguieron al mago sin hacer más preguntas. Toda la gente se reunió en la plaza central del pueblo. Llegaron las personas del circo, los habitantes de contratación, el líder del pueblo, todos. Allí el mago y su ayudante cavaron un hoyo junto a la fuente del agua. Luego, de su maletín repleto de cachivaches, sacó un muñeco de trapo de muchos colores. Lo enterró en el hoyo y mientras lo tapaban con tierra, iba pronunciando sus palabras mágicas. —¡Aquí entierro toda la felicidad que ustedes se merecen! —dijo Rodrigo mientras agitaba los brazos haciendo sus pases mágicos. El mago enterró el muñeco de colores en la plaza del pueblo y, como siguiendo un rito sagrado, lo tapó con una piedra, la piedra de la felicidad. En ese momento se dirigió al pueblo y les advirtió. —¡Ningún forastero deberá conocer este secreto! —¿Está claro? —cuestionó Rodrigo. Todo el pueblo asintió. Estaban decididos a hacer lo que fuera con tal de que la felicidad se quedara en contratación para siempre. Sin embargo, Juan, el líder de la comunidad, quiso asegurarse y preguntó. —¿Desde ahora la felicidad se quedará a vivir con nosotros? —Así será si ustedes siguen estas instrucciones. —¡Cuando algún forastero llegue a este pueblo, ustedes deberán asegurarse de que pise sin darse cuenta la piedra de la felicidad! —explicó con sumo cuidado Rodrigo. —¿Pero cuál de todas estas piedras es la bendita piedra de la felicidad? —indagó uno de los leprosos. —La piedra de la felicidad es sólo una —respondió el mago. —Le he puesto aquí una pequeña equis que nos ayudará a distinguirla de las demás —completó. —¿Y qué sacamos con que pisen esa piedra? —preguntó Juan en un ataque de incredulidad. —Ahí está el meollo del asunto —respondió Rodrigo en total calma. —Las personas que pisen esta piedra sentirán mágicamente muchas ganas de vivir en este pueblo para siempre. —Quien después de pisar esta piedra decida marcharse de contratación, tarde o temprano regresará a traer un poco de felicidad. —El mago atendió una a una las dudas de los habitantes de contratación, quienes querían asegurarse de que la felicidad que habían sentido durante la visita del circo se iba a quedar con ellos para siempre. —A pesar de varias remodelaciones que ha sufrido la plaza en los últimos años, la piedra del matachín está en el mismo lugar. —Muchas personas que visitan el pueblo la siguen pisando. Contratación ya no es el pueblo del dolor, ahora todos lo conocen como el pueblo del color y de la alegría. —Por si las moscas, a cualquier dolor, por fuerte que sea, lo calma la felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.